qué es lo que pasa. Bueno, nos metemos en el caso del tema de Masterchef, donde hoy hubo una sorpresa porque apareció una foto de una participante número 17, y siempre se supo que eran 16, y apareció la foto de Claudia Lagunda Fontán. Entonces, bueno, obviamente nos preguntamos si Lagunda Fontán iba a ser la reemplazante de Carmen Barbieri, porque esto es lo raro. Hasta ahora teníamos todos los participantes ya conocidos. Se habló de Carmen, de Georgina, obviamente Cande Betrano, María O'Donnell, La Chepi, Sol Pérez, y ahí está esta foto de Lagunda Fontán aparecida sin anunciar, digamos, en Masterchef. Yo la tenía en la lista original, pero bueno, hablé con gente del canal, quise saber si era o no era un reemplazo de Carmen Barbieri, y lo que me dijeron es que Claudia queda en el programa. O sea, que el tema es real, es que no saben si vuelve o no vuelve Carmen, chicos. Carmen, gracias a Dios, en cuanto a su salud, las noticias con Carmen Barbieri son favorables. Le están bajando la sedación muy lentamente. La idea es poder sacarla del coma farmacológico, poder desintubarla, si ella obviamente puede respirar por sus medios, volver lentamente al oxígeno y a lo que es la salud. Puede pasar. Gracias a Dios le dieron el alta a Castelnobo, a Daniel Castelnobo nos alegramos mucho por él. Han pasado varias figuras por estas situaciones difíciles de internación, mascarillas y terapia, y han salido. Carmen va a salir, pero es muy lenta la cosa, muy lenta. Leo. Sí, te agrego, a ver, el tema es que sale, supongamos que en el hipotético caso, siendo optimista, es 15 días, ¿no? 15 días sale, después tiene unos 10 días en los cuales tiene que estar, obviamente, recluida, recuperándose, ya vamos a llegar a quizás 10 de marzo, por ahí, y ya Masterchef va a tener cinco o seis semanas adentro de grabar. Digo, va a tener que buscarle la vuelta. No va a ser fácil. No, no, yo creo que no, yo creo que por eso la incorporación de Claudia Fontán no importa. Claudia es Claudia, Carmencita es Carmencita, hay lugar para todo el mundo, evidentemente han tenido que acomodar el programa para poder seguir adelante. Mientras tanto, también nos salieron a promocionar a Fedeval. Vemos, Sofi, cómo aparece hoy la imagen de Fedeval en el marco de este Masterchef. Ok. Ahí, bueno, esta imagen, finalmente, Masterchef, host digital, felicitaciones. Bueno, hasta ahora ya lo habíamos comentado, pero no había aparecido esta imagen certificando que Fede, entonces, no es el reemplazante de Carmen, como se había dicho. Lo que dicen es que Federico Val, entonces, es el encargado de lo que tiene que ver con la parte de digital, bueno, otra vez se disparó foto, de Masterchef. Así que, por un lado, se integra Claudia Fontán. Por otro lado, Campbell malviene, las noticias son buenas y esperanzadoras. Hay que tener mucha fe y mucha paciencia porque está en esta etapa todavía del entubamiento, pero bajándole la sedación y tratando de sacarla adelante minuto a minuto, cosa que nos alegramos y mucho en la clínica Zavale. Por otro lado, Fede, con esta expectativa de, finalmente, el ser solamente el host digital de Masterchef. Hoy contaba bien, ahí están divinos Carmen y Fede, hoy contaba bien Sandra Villarruel en el programa de Ángel de Brito, que lo que pasa es que hicieron un chat de amigos y Fede casi no tiene ganas de poner ahí la información porque hay gente, como sumaron gente que hace mucho que no se veía, por ahí en vez de hablar de Carmen se ponen a hablar de ellos, a saludarse. Bueno, calma, por favor, acá lo único que importa es Carmen Barbieri, en un chat donde circula información, es lógico, aparece alguna persona que hace mucho, no se veía, ay chicos, gracias por estar, bueno, en fin. Es un chat donde está Georgina, donde está Nora Cárpena, donde está gente que lo que le preocupa es la fauz y la salud de Carmen Barbieri. Tiene que limitarse a los partes médicos que en el día a día acerca a Fede sobre la salud de Carmen y que esto sea todo. Bueno, lo mejor para Carmen, lo mejor para la PEWE, que también estamos esperando que se reestablezca, bueno, Fede Host Digital, Gunda Fontán en Masterchef. Esa es la información. Y nos metemos en algo que hoy, también hablando de Netflix, Guille, dieron a conocer, que es este video, Sophie, que tiene que ver sobre Sky Rojo. Lo que dieron a conocer.